Wiccan y Speed son los hijos de Wanda y Vision y miembros de los jóvenes vengadores que están a punto de hacer su salto al UCM. Unos recientes videos de casting revelan a los actores que interpretarían a estos personajes y confirmarían muchos rumores que venían creciendo en la web. Si quieres enterarte de qué es lo que sucede, quédate a ver este video. Pero cuidado que vienen fuertes spoilers porque un conocido vengador estaría por volver y no hablamos de Vision. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Para empezar, esta información no es un rumor, tampoco es algo que nos han contado. El video completo de la audición está en Twitter. Dejaré en la descripción del video los enlaces donde podrán ver ambas audiciones. Por motivos de copyright y porque están en inglés, les voy a narrar y describir el video del actor que hace de Wiccan y también del de Speed. Empecemos con el de Wiccan. El video de audición es de Jack Fisher. Este joven actor de 11 años ha aparecido en series como NCIS, American Horror Story y Legends of Tomorrow donde interpretó a Ray Palmer de niño. En el video interpreta a Wiccan. La escena tiene al personaje despertando luego de tener un sueño muy extraño que se tornó en una pesadilla. Él inmediatamente empieza a hablar y a contar este sueño a alguien y este alguien es su mamá. Así que está hablando con Wanda. Wiccan cuenta a su madre que en su sueño estaba volando por los cielos y podía ver a todos, incluyendo a su escuela y a ella. A él le parecía algo cool, pero después alzó los manos en posición de rezo y todo cambió. Wanda rápidamente lo corta y le pregunta si recuerda algo de lo que pasó la noche anterior. Su hijo le responde que recuerda que miraron televisión, salieron de paseo, volvieron y que recuerda que Wanda le pidió que se acueste en el piso, luego fueron al lugar donde están ahora, fueron a dormir y tuvo ese sueño. Wanda lo llama David, claro que es un nombre clave para no usar su nombre real y le dice que sus poderes se están haciendo más fuertes cada vez y que es posible que vuelva a enfermarse nuevamente y crecerá rápido como la última vez. Solo que esta vez ella no podrá ayudarlo con el dolor que esto traerá. Wiccan le pregunta por qué y ella responde que para poder ayudarlo deberá hacer cosas terribles y no puede hacer eso de nuevo. Ella empieza a llorar, su hijo se preocupa y le pregunta por qué llora, pero Wanda cambia de conversación y le dice para ir al cine a ver una película de superhéroes y relajarse un rato. Wiccan igual se ve preocupado por ella y por lo que acaba de suceder en sus sueños. Hablemos ahora un poco de esto, Jack Fisher interpretará a un joven Wiccan, pero no por mucho tiempo. Como mencionan casi al final, él está por un proceso de crecimiento acelerado y parece que muy pronto tendrá otro avance de edad, lo que lo haría mucho más joven. Se podría decir que un adolescente lo que encajaría perfecto para dejarlo en el UCM en la edad para formar parte de los jóvenes vengadores. Otro punto importante es que Wiccan menciona el 11 de septiembre, que es la caída de las torres gemelas. Recordemos que WandaVision se desarrolla en un universo paralelo de los años 50's creado por Wanda, lo que significaría que, o bien en ese universo el 11 de septiembre sucede antes de los años 50's o la escena se desarrolla en el UCM canon, quiero decir en el mundo post-Endgame luego del 2023. Algo importante también es el sueño que tiene Wiccan, el cual se torna en una pesadilla y podría ser que el villano de Doctor Strange en el multiverso de locura, esté interesado principalmente en los hijos de Wanda para así llegar a ella, ya que ese villano se llama Pesadilla y coincide con lo que Wiccan soñó. Otra cosa interesante es que Wanda menciona cosas atroces que hizo para ayudar a que su hijo no sienta dolor y que esta vez no podrá hacerlas de nuevo. Parece que los poderes mágicos que desarrollará tendrán un fuerte impacto en el mundo, tal vez es el motivo por el cual crea un universo alterno. El siguiente video de audición es de Nick Fisher. El sitio IMDB no muestra trabajos previos, pero este joven actor de 8 años quiere interpretar a Speed, el hermano de Wiccan e hijo también de Wanda y Vision. La audición tiene a Speed hablando con una mujer, ella lo llama Timmy, pero es un nombre clave para no llamarlo por su verdadero nombre. Él parece haber interrumpido a la mujer diciéndole que han pasado 4 días y por qué ella no contacta a su madre, o sea a Wanda. La mujer le reprocha porque al parecer la sacó de su clase. Por lo visto, esta mujer es Agatha Jarnes, la poderosa bruja que hace que Wanda conozca más de sus poderes mágicos y parece que está junto a su aquelarre enseñando magia. Speed le dice a Agatha que ser bueno no funciona, trató de serlo pero no funcionó. Trató de ayudar a alguien a no ser golpeado pero no resultó bien porque se asustó y lo abandonó. Agatha le dice que a veces no se puede hacer nada, pero Speed le dice que no es justo y le grita diciendo que debería llamar a su madre, que podría hacer algo si ella quisiera, pero tiene mucho miedo. También le dice que algo sucederá y será muy tarde. Ella le dice a qué se refiere y Speed le dice que él volverá. Pasamos a otra escena donde está Speed y su hermano Wiccan. Su hermano le dice que Halloween es una festividad sobre la familia, comunidad y la emoción de ser alguien más por un día. Speed le responde que no, Halloween es sobre dulces y asustar a la gente, pero más sobre dulces. Wiccan le pregunta de qué se ha disfrazado y él responde que ese es su disfraz, es el gemelo cool. Wiccan le pregunta entonces qué es él y Speed le dice que es un hechicero bobo. Wiccan le responde y le dice que no, que él se ha disfrazado de dinosaurio. Y Speed le dice que eso prueba exactamente su punto. Speed rápidamente dice que la persona que tienen al lado ronca muy fuerte. Wiccan habla en voz baja y le dice que vaya a despertarlo, pero Speed le dice que lo haga él a menos que tenga miedo. Wiccan le dice que no le tiene miedo porque es su tío. ¿Cómo podría tenerle miedo a su propio tío? A lo que Speed responde que son las 4 de la tarde y que él tiene miedo a que sea, en secreto, un vampiro. Esta audición es la más interesante porque confirma muchas cosas. Lo primero es que como en los cómics, Agatha Harness tendrá una gran influencia en Wanda y los gemelos, así como sucede en las páginas de Marvel. Parece que Agatha irá más allá y será una especie de profesora de poderes, no solo para Wanda, sino también para Wiccan y Speed, sobre todo este último. La dinámica entre ambos gemelos será bastante parecida a las páginas de Marvel, siendo Wiccan más centrado, tranquilo y enfocado, mientras que Speed será más hiperactivo y arriesgado. La persona a la cual está por venir y a la cual se refiere Speed podría ser Pesadilla, el cual es un villano que parece que va a estar en las sombras durante toda la serie para luego aparecer y hacer la conexión con la segunda película de Doctor Strange. Al igual que Jack, su hermano Nick Fisher también interpretaría a Speed por un corto tiempo ya que ambos personajes crecerán rápidamente de un episodio a otro, lo que los dejaría a ambos como adolescentes y listos para ser miembros de los Jóvenes Vengadores. Lo último del casting confirmaría algunas cosas. Hace poco se filtraron la sinopsis de los episodios y compartí un video donde hablo de la historia de cada uno de ellos. Les sugiero ir a verlo y les dejaré el enlace en la descripción del video. En el video hablo de un episodio que se desarrolla en la noche de Halloween y que Mephisto posee a Visión en esa misma noche. Era algo en específico de esta filtración que no creía hasta ahora. La audición sí confirma un episodio en la noche de Halloween y eso no es todo. Quicksilver aparecería nuevamente en Wandavision porque Wiccan y Speed comparten una escena con alguien a quien llaman su tío y la filtración anterior también mencionaba que Pietro aparecería nuevamente. Teniendo en cuenta que esa es la misma filtración donde hablaban de la noche de Halloween, entonces quiere decir que lo que mencionan sobre Mephisto y Quicksilver es cierto y que Aaron Taylor Johnson aparecería nuevamente para ser el personaje de Pietro Máximo. Esto no quiere decir que Pietro revivirá, pero sí que se trataría del Pietro de la dimensión de los 50s. ¿Cómo terminaría en el universo post-Endgame del 2023? Les recomiendo ver el video anterior para que se enteren de la historia de todos los episodios y saquen sus propias conclusiones. Recuerden que les estoy dejando los enlaces de las audiciones para que ustedes mismos corroboren la información que les estoy dando. ¿Emocionados por Wandavision? Cuéntenme todo lo que opinan dejando su comentario y apóyenme compartiendo este video. Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó este video, por favor dale like, comparte el video y sobre todo suscríbete al canal. Activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Ya sabes que puedes poner tus opiniones y tus teorías en los comentarios. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video. Ustedes vieron Fandom Comics.